Santander, paraíso para los espeleólogos, en la mayoría de los municipios se encuentran hermosas cuevas naturales como la Cueva del Indio en el Paramo y la Cueva del Yeso en Curití, maravillosas obras de ingeniería de la naturaleza hechas galerías que sirven de marco a infinidad de manantiales. Asimismo, en sus entrañas, gran cantidad de fósiles dan fe de un pasado de insospechables resguardos prehistóricos, que pueden apreciarse en valiosas colecciones como las que guarda el Museo Arqueológico y Paleontológico, ubicado en el Corregimiento Guadé, en la población de Barichara y en el Parque Nacional de Chicamocha. Santander es también palacio gastronómico, con sus principales incentivos culinarios. La Perla del Fonce, como es llamada San Gil, fue promulgada Capital Turística de Santander en julio de 2004 por la Asamblea Departamental en reconocimiento a la cantidad de visitantes que recibe, al desarrollo económico, al auge de los deportes extremos o de riesgo y a las variadas actividades ecoturísticas y de aventura que realiza. El Departamento de Santander se constituye en una de las regiones más particulares de Colombia, en su parte montañosa presenta una sucesión de profundos cañones que cortan abruptamente las montañas, al tiempo que construyen fértiles valles como el de los ríos Suárez y Fonce, o espectaculares espacios orográficos como el Cañón del Chicamocha, donde el río ha labrado a través del tiempo un escenario natural agreste y majestuoso que despierta la más profunda admiración, considerado uno de los mayores atractivos del Departamento y de la nación y lugar donde se construyó el Parque Nacional del Chicamocha, sitio turístico que en sólo dos años se ha posicionado como uno de los atractivos más relevantes de Colombia. Cuando visite Santander aproveche toda la diversidad que esta fabulosa tierra le ofrece, bienvenidos.